Señoras y señores amigos de Un Nuevo Día, finalista en seis categorías en los premios Billboard de la Música Latina y además va a estar presentando un premio esta misma noche en la Gran Gala. Ada, ¿sabes de quién hablo? Claro, qué satisfacción, qué orgullo y qué gusto presentarlo el día de hoy este boricua que estrenó su propia producción titulada Moon Eye. Hay que darle la bienvenida a mi querido Pedro Capó. ¡Pedro! ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Buenos días, buenos días. Oye, cuéntame. Muy contento de estar acá. Cuéntame de esta nueva producción que se llama Moon Eye, que por cierto, ¿qué significa Moon Eye? A ver, acláranos. Feliz, feliz de estar presentando música nueva, especialmente en estos tiempos. Moon Eye significa amor en quechua. Es una propuesta de bienestar, de alivianar los tiempos un poquito, de invitar a la introspección. La gente lo está aceptando muy bien, así que feliz, contentísimo. Pedro, me encanta que hubo como cambio de look, ya no tienes el pelo tan rubio, volviste como a lo mejor a tu pelo oscuro. Y dentro de toda esta maravilla que te está pasando en tu vida, me encanta también que Moon Eye debutó en la posición número 6 del chart de ventas del Latin Pop de Billboard. Nosotros estuvimos viendo la carátula, impresionó mucho. ¿De quién fue la idea? ¿Quién hizo esto? Esto lo hizo el reconocido mundialmente, Orgullo Boricua, Alexis Díaz, muralista, artista plástico. Para mí es un súper honor, un privilegio. Tuvimos una conversación sobre el concepto y la verdad que lo que plasmó sobrepasó mis expectativas, mi imaginación. Ahí tenemos una pieza de colección que dura para el resto de nuestras vidas, con todo el simbolismo que guarda Moon Eye. Es un honor trabajar con Alexis. Es que tu trabajo es cuestión de imagen, pero hablemos de esta noche. ¿Ya sabes qué te vas a poner? ¿Qué imagen es la que quieres proyectar en esta premiación? Ya tenemos el outfit completo, estamos ready. Estamos ya con la prueba del COVID preparado. Contento de poder tener algo de normalidad y de celebrar nuestra música latina. Estamos locos nosotros también por verlo celebrar precisamente la música latina. ¿Y sabes tú en qué categoría vas a estar presentando? Estamos en Artist Rhythm Grupo Oduo y tenemos una categoría cargada de boricos. Tenemos a Wisin Yandel, tenemos a Zion y Lennox, tenemos a Jowell y Randy, está CNCO. Wisin Yandel, bueno, grande. Todos los boricos están en esa puesta. Los boricos están ahí, los boricos están ahí. Se tomaron esa categoría. Además, hoy vienes a estrenar un video con nosotros, el tema Day by Day. Háblanos de este tema y cómo fue esta realización del video. Cuéntanos. Este es el tema bandera, tema ancla de Day by Day, un tema que habla del amor desde el presente. Lo único que tenemos es el presente, el aquí y el ahora. Vivimos aferrados al pasado y lo sufrimos que no existen o aferrados al luciendo un futuro que tampoco existe. Y esto es una invitación a vivir el aquí y el ahora. Es un video animado dentro de las condiciones que tenemos en la pandemia. A veces cuando no tenemos los mejores o los ideales elementos de producción, nos invita a ponernos creativos. Y de la mano de Jan Pimiro traemos este video animado que me ilusiona muchísimo. ¿Dónde lo grabó? Bueno, es animado, pero hay algunas partes que se grabaron en algún sitio o es todo animado. Todo animado se grabó entre Miami y Puerto Rico con un grupo de animadores dirigidos por Jan Pimiro. Eso es creatividad, pues preséntalo, preséntalo tú mismo, a ver. Familia, con mucho cariño, aquí tienen el estreno mundial del video de Day by Day con mucho cariño para ustedes.